Señor juez, vengo hasta aquí a declararme culpable He prometido un delito y no merezco mi libertad Por dos años María, a mí no me va a doler Si me da vida le hiciste un poco más Señor juez, soy culpable Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Qué ironía, qué sorpresa la vida tan grande Esa mujer por la que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor no tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo Aunque sea esta herida El tiempo no vuelve atrás Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Tú me eras diciendo hacer corazón Y con ese dolor me muero En la vida Uno nunca llega a conocer más del sol Qué lamentable Qué tristeza tan grande Uno nunca termina de conocer el amor Tendiendo con el enemigo La venganza y el temor Siempre estamos viviendo con la traición Romo pa'l dolor Tendes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir que no me amas Segretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida Dice que no supe amarla Y a mi princesa no vuelve donde mí Que tú lo hiciste para que ella se fuera así Yo que tantas veces le advertí Que por hombres como tú No vale la pena sufrir Y es que por más que la quiero Nada me la va a traer de vuelta Yo quiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Tú le rompiste en doce el corazón Y con este dolor me muero Adiós Ey, ay, ay ¡Gracias!